¿Cómo fue la preparación para esta pelea? Pues fue una preparación intensa de principio a fin. Ahora ya llegué a la etapa de relajamiento, de bajar del entrenamiento. Pero al principio fue la etapa más dura del entrenamiento, puesto que hice pura fortaleza de pesas, correr montañas, playas. Hice de todo para esta preparación. Y con solamente una semana antes de la pelea, ¿cómo se siente ahorita? Me siento muy bien, muy motivado. Yo siento que puedo ganar esta pelea fácil. Bueno, no fácil, porque en un rival es fácil, pero siento que puedo ganar esta pelea. ¿Y cómo mira que la pelea va a ir? Pues yo siento que es una pelea que va a ser dura de principio a fin, puesto que el rival es fuerte, es duro. Pero yo he peleado con peleadores más duros. Y siento que esta pelea, pues a pesar de ser complicada, puedo salir adelante. ¿Y qué sabe usted de su rival? Pues yo sé que es un peleador fuerte, que le gusta presionar de principio a fin. Y también sé que se cansa en algunos rounds de la pelea. ¿Y un mensaje para la gente que te apoya? Pues mi mensaje es que no voy a quedarles mal. Les dedico a esta pelea y les prometo que no los defraudaré. Muchas gracias por su apoyo.